Muy pero muy buenas noches, bienvenidos amigos a la pantalla de TNT Sports, aquí estamos en el estadio único Madre de Ciudades para cerrar el domingo, ponerle punto final a la ficha 2 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino con la presentación de Boca ante el local Central Córdoba de Santiago del Estero, la orden de Chavarría y en marcha, ya están jugando Central Córdoba y Boca y a presionar, iba Kaprov, la salida de Cali Izquierdos, la deja corta, se la lleva Martínez, Kaprov, Martínez, adentro López, al centro para Renzo, la pelota cruza todo el área de manera peligrosa, por el lado opuesto corre Metili, no llegará y el saque lateral será para Favra, ahora sale, dominando la pelota Caprov, oficina para Renzo por el primero, Kaprov ahí está, cayó, pide penal, la tiene Rossi, nada dijo Chavarría, Kaprov está convencido que lo tocaron, estuvo cerca el ferroviario del primero. Me quedan mis dudas en la acción, más allá del intento de definición de Kaprov, por supuesto todo se revisa, en Ezeiza, Mauro Bigliano, de los mejores árbitros Bar, capturaba Kaprov y ganaba la línea en zona central, vamos a ver, otra vez la acción, Kaprov con rojo, sí es penal, para mí es penal, yo veo un golpe de rojo aquí, a ver, ahí está el golpe de rojo, para mí es penal, después el intento de definición de Kaprov, no invalida la falta que es pena máxima, así está el contacto, para mí es penal. La charla de Chavarría y Bigliano, jugada de interpretación, es decir, en tal caso deben invitarlo a que sea el árbitro el que tome la última palabra. Claro, hasta aquí es chequeo, si el árbitro va, será revisión, a ver el contacto otra vez, ahí está, sí, sí, para mí es penal, por supuesto, en la cabina del bar, también tienen todos los planos, no, no lo digo. Y ahora la contra con Kaprov, enseguida González Metili, va a pisar para la zurda y mira el arco, le dio, y voló Rossi, arriba, extendió su brazo derecho, y cacheteó el tiro de esquina. Bien, por Agustín Rossi, peligroso. Y este es el chelo, quedó por la izquierda, centro, segundo palo, marcaron a media, izquierdo, y la pelota por arriba, desvío en el camino, se ha salvado central Córdoba, si no se desviaba, creo iba adentro, ese zurdazo fantástico de Cali Izquierdos. De milagro, se salva en esta el arco de Cristopher Toceli. Rompe el chelo, el rebote le cae a Ceballos, y atención con Benedetto, jugo de memoria a la derecha, y esto vale, regresó a tiempo ante Orsini, Jonathan Bay, presiona Orsini, lo propio Pipa, robó Benedetto y vale, y adentro Ceballos, el segundo palo Ramírez, ahí está, y la tiró por arriba, lo perdió, reclama Favre, una sujeción, Ramírez, con Toceli vencido, le dio muy abajo, salió muy arriba, bien por Benedetto, se ha salvado central Córdoba. Increíble lo que pierde Iván Ramírez, Orsini, en la presión sobre Jonathan Bay, y el lateral no lo ve llegar a Pipa Benedetto, que captura muy bien, y entrega también perfecto, ese es un pequeño toque del defensor, vamos a ver, qué buen robo de Benedetto, levanta la cabeza, parece que directo se lo come Ramírez, que entraba por detrás de todo, la más clara de boca, increíble el gol que perdió Ramírez. Bueno, la tercera será la vencida, la orden de Chavarría, y en marcha el segundo tiempo, ya están jugando en el Madre de Ciudades, central Córdoba y Boca por ahora 0 a 0, bajando en la persiana, a la fecha 2 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, con Pesosi, en lugar de Caprov, y con esta salida de Toceli, arriba de cabeza, ganaba bien parado, izquierdos, Barila, metía Martínez, González, metía Gliceo al zurdo contra Fabra, falta dijo el juez, reclama el colombiano, primer balón quieto, que le pertenece al equipo de Rondina. Ciballos, por afuera Fabra, por afuera Fabra, viene para el colombiano, ganó la cuerda, centro para Benedetto, cabeceó Pipa, de pique al piso, contra el palo, derecho afuera, se ha salvado el ferroviario, lo tuvo Boca. Dos participaciones de Benedetto en todo el partido, y fueron las dos chances más claras que tuvo Boca, aquí pasando Fabra hasta el fondo, se pone en el momento justo, en el lugar indicado, como para no tener que saltar, cabisea, casi desde el piso Benedetto, le da buena dirección. Insiste con Ceballos, que bien la hizo, escapó, se va por el costado zurdo, adentro Paul, viene para Fernández y el primero, Paul para la zurda, pegó en el ángulo arriba, se ha salvado, centro el Córdoba, era un golazo de Boca, que bien la hizo Paul, y ante Fantástico Changuito, ahora Benedetto, marca a ti Benedetto, sale, Zoraire, y ahora Besosi, ya me cuenta, porque se viene, central Córdoba, Kalinsky, la esconde bajo la suela, Besosi, hay contra, la pide Metili, rebota para Besosi, Cali que va al piso, que linda la anterior. Era un golazo, afuera estaban dos contra dos, pero hay un muy buen movimiento de Ceballos. Izquierdo se dejó comer, gano Renzo López, venía para Martínez, este es Metili, este es Metili, cambió, llega Zoraire, el arquero, rebote, gol, gol, Metili, gol, del Ferroviario, de Central Córdoba, de Santiago del Estero, González Metili, en el rebote de Rossi, en el arranque pedía falta, izquierdo de Renzo López, vale, dijo Echavarría, remate a la carrera de Zoraire, respuesta de Rossi, definición de Metili, y en once, gana el equipo de Rondina, 1-0. Y está bien, el gol de Central Córdoba, teníamos un partido repartido, en chance, yo no veo falta de Renzo López, Fabra que captura, pero después pierde, y González Metili, y la habilitación, para Alejandro Martínez, que remata desde afuera, tapa Rossi, y el rebote, le cae a González Metili, otra vez es Zoraire, el del remate con mucha fuerza, Rossi y el rebote hacia un costado, pero el olfato de González Metili, le permite definir ya, sin oposición, y poner el primer gol del partido, había tenido Boca una muy clara recién, el que marca es Central Córdoba. La salida será de Pereira, Renzo López, Chilo para adentro, y este Metili vale, se viene Metili, cayó, pide penal, que se levante, será, ya que de arco para Rossi, vamos a esperar, porque la van a revisar Noriega. Mauro Bigliano, en el VAR, en Ezeiza, a ver qué pasó, eh, le dejó la sensación que lo tocaban, a ver, no, se le juntan sus dos pies, no veo el toque de Wegan, a ver en esta, no, no veo penal yo, en esta no, pasa González Metili, se juntan sus propios pies, empeine con pantorrilla, allí, hay un error, eh, de Wegan en el inicio de la acción, aprovecha González Metili, para meterse en el área, desde acá no se ve, en varios planos no se ve, pero me parece que en la toma anterior, si hay un toquecito con la rodilla, lo va a dar, Chavarría. Bueno, la decisión del juez, penal para Central Córdoba, lo invitaron a revisar Bigliano, ahí Chavarría, lo vio una y otra vez, y se convenció de pitar la pena máxima, gana Central Córdoba 1 a 0, se adelanta Renzo López, atajó Rossi Zoraire, gol, 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 de Central Córdoba, Zoraire, Boca reclama invasión, Renzo López abrió el pie derecho, a media altura, palo zurdo, atajó Rossi, pero en el rebote Zoraire, a los 18, definió y Central Córdoba, ahora estira diferencias, el Ferroviario 2, Boca 0. Intimida la presencia de Agustín Rossi, en los penales, por todos los que ha atajado, este también, y termina tapando, sí, hay invasión, para mí de Zoraire, a ver, ahí está, claramente dentro de la media luna, cuando impacta Renzo López, para mí hay invasión de Zoraire, es lo que reclama todo Boca, es la media luna, le marca Cali Izquierdo, sí, estaba dentro de la media luna, que está, solo para eso, para mantener la distancia, en un penal, se va a ejecutar de nuevo, me parece, bueno, esperando por la confirmación, de Bigliano, y cobre en directo, por la invasión, con el partido, sigue 1 a 0, Fernández con la pisada, y de frente Villa, y pica Paul Villa, al arco, contra el palo zurdo, del arquero Toceli, se ha salvado, Central Córdoba, en un minuto, Villa hizo más, que Orsini ya, en el partido, necesita Boca, un desequilibrio individual, frente a un Central Córdoba, que ha ajustado muy bien, las marcas, y que a veces no da, posibilidad de conexión, a correr, se viene Boca de Contra, y este es Villa, y por afuera Fabra, y por afuera Fabra, Villa para adentro, barco, sí, bombazo, Toceli, Toceli abajo, contra el palo, derecho, metió la pelota, en el tiro de esquina, esto es Villa, el poder de resolución, en lo individual, Zoraire está con él, detrás, doblaban las marcas, Skalinski, el que intenta, tapar al colombiano, que recorta hacia adentro, y dispara, la individual de Changuito, Ceballos, y el centro pasado, arremete Beredetto, y el cabezazo, encontró la respuesta, de Toceli, ha tenido también fallas, en la definición, no es solo, falta de fortuna, en esta por ejemplo, salta bien, Benedetto gana en lo alto, pero no puede, poner el cabezazo, a un costado, y le da la opción, a Cristo Fertoceli, de quedarse con el remate, estaba Fabio Pereira, con Benedetto, y Benedetto cabecea, casi sin mirar, la pelota va al centro, a la zona donde estaba, el arquero de Central Córdoba, y no, y colar, Vitoche Barría, cuando caía Vanegas, y Ceballos manda a centro, y este es por el de cabeza, Vázquez, se salvó de milagro, milagro, y el arco del ferroviario, la media vuelta, de Zurda, con Toceli, atornillado, a contrapierna, salió pegada, el Caño, sigue ganando, Central Córdoba, esta sí, tiene más que ver, con el azar, cuando no te toca, no te toca, muy buen movimiento, de Vázquez, controlando con el pecho, y girando a la vez, pensando en cruzar, el remate lo hace, de muy buena manera, se fue besando el palo, pero del lado de afuera, cerquísima, estuvo el ingresado, Luis Vázquez, en la primera que tuvo.